Una vivienda de Siloé resultó afectada por el fuerte aguacero del fin de semana en Cali. Los damnificados reclaman las soluciones que prometió la alcaldía. Las primeras lluvias de septiembre ya se sienten en la zona de ladera de Cali. Lo más grave es que constantemente estos deslizamientos afectan a la población del sector de San Francisco. En abril, tres niños resultaron heridos después de quedar atrapados en una luz de tierra. La gente no duerme tranquila porque estamos temerosos a lo que pueda ocurrir terminando ese deslizamiento que de pronto cobre vidas, que eso es lo que realmente ocurre cuando ocurre ese tipo de siniestro en la loma. Algunas de estas casas se sostienen solo con guaduas sobre la voluntad de la tierra. Y sobre esos mismos cimientos, los damnificados de la ola invernal anterior todavía esperan una ayuda. Aquí hasta el momento a ninguna de las personas que se le ha caído su casa le ha llegado un solo peso. Toda la información por el momento desde el sector de San Francisco en Siloé. Javier Ramírez, Noticiero 90 Minutos.